Música Yo conozco a Lea en un taller de teatro en Montevideo, estuvimos tres años en él y a partir de ahí consolidamos una amistad que hasta hoy día dura. Y nada, desde pequeños, creciendo, creciendo y viendo como uno evoluciona, como evoluciona el otro y cuidándonos, la verdad cuidándonos como familia que nos sentimos. Música Movimiento inteligente son como muchas puertas abiertas, evoluciona constantemente y es lo que enriquece y nosotros escuchamos mucho a la gente. Que ver ya a estas personas graduarse como maestras del método es muy emocionante. Me hicieron ver que era un sueño y yo les hice ver que era posible. Música A través de una computadora, de un ordenador, ¿se puede lograr esto? Pues cada vez más lo estamos comprobando de que sí se puede. Nos lo hacen saber y ese es el espacio y esa es la comunidad que estamos formando con personas que puedan ser sí mismas y que puedan compartir lo que sienten y que no se sienten miradas por nadie, por lo que dicen. Y eso realmente es un contexto seguro, es un contexto donde uno se siente en libertad. Darnos el espacio para navegar internamente y a través de lo que encontramos dentro de nosotros, que es nuestra esencia, ofrecerle al mundo con todo nuestro mejor potencial lo que queremos expresar. Entonces ahí se da la conciencia y es a través del cuerpo. Música Por más que vengan de distintos lugares, de distintas disciplinas, de distintas actividades en las que ellos creían que eran felices o que estaban bien sustentadas, venimos con algo revolucionario que es conocerse. Entonces a partir de que se conocen pueden tomar mejores decisiones y eso es lo que tiene Movimiento Inteligente. Que no que te desestructura como algo que te desmembrana por todos los costados, sino que te desestructura en los pensamientos, te desestructura en las creencias. Entonces claro, cuando llegan a algo que realmente está sustentado por una base, la gente dice, pues sí, yo quiero ir por este camino. Y que esté pensando en hacer un trabajo consigo mismo y que siente la vocación o la sensación de querer ayudar a otras personas, que no duden en tomar la certificación de Movimiento Inteligente. ¡Va a cambiar la vida! ¡Gracias! ¡Gracias!